Voy a renovar esta mesita de centro y como pueden ver está oscura y aburrida. Primero voy a lijar para aplicar el color. Una vez lijada voy a pintar con pintura a la tiza color blanco lino. Y como pueden ver está completamente transformada y luminosa. Aplique un tono muy suave de envejecido con cera oscura. Y este es el resultado final. Nos vemos en un próximo video de Angie Nassan.